¿Qué? ¿Qué pasa? Tío que me haces fotos de la polla Mira que pelos que lleva ¿Qué pasa macho? La cigala ¿El video show? ¿Desaguanas tus famosos? ¡Saca esto! ¿Qué tal? Youtube Youtube ¿Qué? 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 Para el video Suerda la ducha que te han fugazcabéis Ostia Tío Lleva el pelo cuando tenia 13 años Tío Lleva el video ya, cabrón Ostia Gracias.